Palabra de Vida Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 10 versículos 17 al 24 En aquel tiempo, los setenta y dos volvieron muy contentos y dijeron a Jesús Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre Él les contestó, veía a Satanás caer del cielo como un rayo Miren, les he dado potestad para pisotear serpientes y escorpiones y todo el ejército del enemigo Y no les hará daño alguno Sin embargo, no estén alegres porque se les someten los espíritus Estén alegres porque sus nombres están inscritos en el cielo En aquel momento, lleno de alegría del Espíritu Santo, exclamó Te doy gracias, Padre Señor del cielo y de la tierra Porque has escondido estas cosas a los sabios y los entendidos Y las has revelado a la gente sencilla Sí, Padre Porque así te ha parecido bien Todo me lo ha entregado mi Padre Y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre Ni quién es el Padre sino el Hijo Y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar Y volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte Dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven Porque les digo que muchos profetas y reyes Desearon ver lo que ven ustedes y no lo vieron Y oír lo que oyen y no lo oyeron Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Jesús recibe el grupo de los 72 discípulos Un grupo un poco más amplio de misioneros Más allá de los 12 apóstoles Con los que siempre compartió su vida pública Hay emoción, hay alegría en el grupo de los 72 Porque han visto que la acción evangelizadora que realizan Es con poder Jesús ratifica esta postura y señala Efectivamente Que el grupo de los discípulos Tiene poder, potestad Para pisotear serpientes y escorpiones Y para vencer los ejércitos enemigos Hoy nosotros, si nos llamamos discípulos de Jesús Vamos sin miedos Sin temores a evangelizar Anunciar el mensaje de Jesús a otros En la certeza de que Él nos da ese poder Esa potestad Para vencer el mal Para superar las tentaciones Los desánimos Y las desesperanzas Pero en segundo lugar Hay alegría en el grupo de los 72 discípulos Porque ellos sienten que tienen este poder sobre el mal Y Jesús les aclara El motivo de la verdadera alegría no es el poder sobre el mal El motivo de la verdadera alegría es que sus nombres El nombre de los 72 discípulos Estén inscritos en el reino de los cielos Pero quizás la enseñanza más profunda del evangelio de hoy Y en la misma línea de la vida de Santa Teresita del niño Jesús Es la acción de gracias que Jesús proclama ante el Padre Dios Porque ha revelado la sabiduría del evangelio a los pequeños y sencillos de este mundo Y la ha ocultado a los poderosos, sabios y entendidos de esta tierra Claramente Jesús repetirá Una idea que es constante en su mensaje evangélico Los secretos del reino de los cielos Solo son dados a conocer Aquellos pequeños de corazón Aquellos humildes de alma Un soberbio nunca alcanzará a entender Lo que es el poder de la cruz El poder del evangelio El poder de la confianza en Dios Señor que aprendamos estas lecciones Y que vivamos con más sencillez Y humildad de corazón Para conocer la gran sabiduría del evangelio Que el Señor te bendiga En este día En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Sintonizanos en tu móvil o tablet Buscándonos en Google como Amén Radio Amén 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 Gracias.